Cuando te fuiste Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora te volviste ¿Qué quieres que les bendiga? Ni modo que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora te volviste ¿Qué quieres que les bendiga? Ni modo que reviva A la que se murió